Baby, pero si tú pudieses ver la foto tuya que pusieron en la pantalla de aquí, tú te ves más bello. Sí, pero ¿cuál? ¿La fotografía que yo salgo como recostada, mirándole lado? Sí, que tú tienes como un smoking negro. Ay, pero tú sabes que esa fue una fotografía que me hicieron para la revista Gentleman, República Dominicana. Pero tú te ves bello, baby. Me la hice un fotógrafo de aquí de Santiago. Pero bella. Espera un momento. Empezó el circo. ¿Quién se llama? El circo de Andy. Ay, Dios mío. Pero mira, baby, entre tú y el agente 007 no hay mucha diferencia en esa foto. No, en Mareo Fulmi. Mira, esa fotografía me la hizo un chico que se llama Cookie, de aquí de Santiago, para esa revista. La verdad que fue espectacular. Mira, antes de que se me pase de lo de Procidar y Susana de Gala, la verdad es que la parte artística también fue muy divertida, porque estuvo amenizada por la orquesta del maestro Rafaelito Mirabal, y cerró con que ellos, cada vez que tengo la oportunidad de disfrutarlo, oye, me están mejores, que fue con el espectáculo de Viva la Percusión. Ay, él es buenísimo, Giuseppe. No, 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 no. Buenísimo. No, 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 no se me gusta retirarse en el suelo. Si tú ve uno, si tú me ven una bailando de Chucucha, Chucucha, mi amor. Es que Giuseppe es buenísimo, súper talentoso, es un show totalmente diferente. ¿Fue él solo o fueron varios? Porque él tiene como que varias opciones, de uno, dos y de hasta tres. Chulísimo, con sus fuegos artificiales. Buenas. Fueron tres, porque la verdad es que para, primero para la actividad y segundo para el centro español, tú tienes una sola persona muy llena, el escenario. El que es grande. Ya lo sabes, pero muy bien, y la comida, bueno, deliciosa, la hicieron en el limón, Alberto Morelli, exquisita. Bueno, todo, todo, la gente muy bien puesta, la decoración, fue todo como en metal, cristal, también muy elegante, muy chica. Una de las cosas que me gustó este año de la decoración de las diferentes escenas, porque se utilizó mucho como flores, las flores y las faunas de aquí, como muchas hojas, por ejemplo, de la mata de uva de playa. Ah, que me encanta. Habían unas lámparas, por ejemplo, en la noche típica, hechas con barro, espectacular. Entonces, eso, primero, a los internacionales... Les encanta. Les encanta, porque ven, óyeme, que los bricos que nosotros tenemos a nivel de artesanía, y a uno mismo, porque eso es colocar todos esos materiales como a otro nivel. Mira, por otro lado, ay Dios, prepárate que en España ahora va a haber otro bochinche. ¿Qué pasó ahora? ¿Contra quién? Alfonso Guerrero Pérez, el que fue el primer marido de la reina Leticia... ¿Qué hizo? ...está a punto de publicar un nuevo libro que se trata de El amor de Penny Robinson. Un texto que, como adelanta la editorial de Renice, la publicación tiene características autobiográficas. Según explica en la web de la editorial, la novela NACRA, un caso real, sin precedentes. La transformación de un hombre, con una vida sin sobresalto, en un personaje mediático a quien, por el hecho de haber estado casado, con la que iba a convertirse en reina de España, la prensa del corazón persigue para arrancarle los pedazos, no sólo de lo que puede contar, sino de lo que es. ...de la casualidad de quien vivió esta anomalía, el escritor. ¡Oh! Es decir que, bueno, es autobiográfico, va a tener unas pinceladas y una serie de cosas, pero la verdad es que, óyeme, yo no... El libro va a salir a la venta el próximo 12 de marzo, la tirada inicial es de 3.000 ejemplares, pero yo lo que creo es que, bueno, hija, que se va a aprovechar de la situación. Él nunca, porque él está casado con una profesora universitaria, porque él es profesor universitario... ¿Pero por qué revivir eso, baby, si eso pasó? Claro, no, y eso es extraño, que él siempre ha sido una gente de muy bajo perfil, de no conceder entrevistas, y ahora, por ejemplo, de hacer este libro, y sobre todo, óyeme, que tiene características autobiográficas. Entonces, es como... Pero todo, volvemos y caemos en lo mismo, Ámbar, óyeme, el dinero es el mayor corruptor del mundo. Es que a la gente, desde que tú le hablas de dinero, olvídate de fama, el dinero, óyeme, son de los que traicionan hasta a su familia. Eso es cierto. Cuando tú no tienes valores. Cuando tú no tienes valores. Eso es así. Pero, vamos a ver. Ahorita le sale más cara de azar que el chivo, porque está privando en golozo. Ya lo sabe. Mira, lo de Andrea Bocelli. Ay, ¿cómo tuvo el concierto, baby? Bueno, yo no... Perdón, en Punta Cana. Yo no... En Han Rock. Lo que he visto a través de los asistentes y los reporteros de la prensa nacional que estuvieron, dicen que fue algo magistral. Que la ópera fue la gran protagonista en el repertorio, lo que mantuvo una conexión con los 4.200 personas presentes en el Salón Kilmore del Hard Rock Hotel y Casino en Punta Cana constante. ¡Wow! Que la orquesta fue magistral de 69 músicos, dirigidos por el inseparable Jim Cohn, que las actuaciones buenísimas de la puertorriqueña Larisa Martínez y las dominicanas Nathalie Peña Comas y Cristal. Fue con orquesta filarmónica de Santo Domingo. ¡Uy! Y que, bueno, fue un programa de 24 canciones que la dividieron en dos partes y que resumen las facetas, sobre todo de este cantante lírico y también de ese crossover que él hizo cuando cantó aquella, cuando hizo ese dúo con Mata Sánchez de la canción Vivo por Ella, porque se convirtió en algo más popular. Sí, claro, que es una canción icónica de él. Ya lo está. ¡Ay, pero qué bueno, baby! Mira, ¿y qué más hay en la ciudad corazón? No, hay como tranquilidad, porque acuérdate que mañana, al ser día de fiesta que celebramos la independencia nacional, saque su bandera. Y póngala bien, no la vaya a poner en guerra. Póngala bien. Claro, ponga el himno en su casa. ¿Cómo se llama eso? Tú sabes que las actividades como a partir, realmente se incentiva más a partir del juez. Mira, baby. ¿Qué es el miembro le vamos a hablar? No te puedo decir todo lo que hay. Mira, yo necesito que hablemos de qué es lo que está pasando con los soberanos. Eso está como muy callado. ¿Y qué es? Eso está como en pausa. Eso sí, en pausa. Yo no oigo como brun brun ni meneo. Esa información la van dando en la medida en que van confirmando los artistas que van a venir a nivel internacional. Pero ellos están trabajando. Pero eso está como apagado, baby. ¿Tiene? Eso está como muy apagado. Eso está como extraño. Yo he oído como muchos rumores, hay muchos chismes, hay muchas cosas alrededor de los soberanos. Pues todo eso está oyendo cosas. Bueno, yo he oído porque he escuchado en uno que otro programa como que tienen a los periodistas recogidos, que si no van a hablar de cosas positivas que no hablen sobre el premio, que los productores han estado filtrando información. Oye, es que eso es cuestión de… Hay opiniones muy encontradas, porque es lo que yo siempre he dicho. Aquí la gente no sabe diferenciar entre una crítica constructiva y una crítica destructiva. Y tú si perteneces a una institución, sea cualquiera, óyeme, tú puedes hacer una crítica para que la institución mejore, pero tú no tienes el derecho de destruir y acabar con la institución porque tú muchas veces tengas intereses particulares. Entonces yo estoy de acuerdo con que hay que ponerle un freno a mucha gente que pertenece a la institución, óyeme, y quieren acabar porque, bueno, porque muchas veces tienen intereses particulares porque están defendiéndolo de otro, óyeme, y porque no tienen la razón, porque para algo todo se hace como en grupo, en asamblea, creo yo. Eso es cierto. Bueno, ya lo sabes. Pues baby, hablamos el miércoles, un besito. Cuídate, bye. Chao.